La Copa MXGT temporada 2023 ha llegado a su emocionante conclusión, después de jornadas repletas de acción y adrenalina en el Coliseo Extreme Park. Esta competición de motocross atrajo una amplia gama de participantes, desde novatos hasta expertos, y dejó al descubierto a pilotos destacados de todas las edades. La culminación de esta intensa temporada se celebró con una impresionante ceremonia de premiación, que tuvo lugar en el restaurante Delirio, ubicado en la carretera hacia El Salvador, durante una emocionante noche donde se revelaron los nombres de los campeones. La Copa MXGT temporada 2023 se destacó por presentar jornadas llenas de épicas batallas en la pista, desde el rugido de los motores hasta los intrépidos saltos y giros en el aire. Esta temporada demostró ser una experiencia inolvidable para los amantes del motocross. Con categorías que abarcaban desde novatos hasta expertos, cada carrera estuvo llena de emociones y momentos destacados. Finalmente llegó el momento de revelar los nombres de los campeones de la temporada. Los aplausos resonaron en el restaurante Delirio, mientras se anunciaban los nombres de los pilotos que habían demostrado su destreza y determinación en la pista del Coliseo Extreme Park. Desde los novatos que dieron sus primeros pasos en el motocross, hasta los expertos que dominaron cada carrera. Todos fueron celebrados y reconocidos en esta noche especial. Hola, mi nombre es Gabriel, corro en la categoría 50B y gané el primer lugar. Gracias. Amigos de Pasión por las Motos, estamos muy contentos de celebrar esta gran premiación con todos estos campeones de la Copa MXGT. Muy contentos porque tuvimos este magno evento en este bonito lugar, en Teatro Delirio. Gracias a las empresas patrocinadores como lo es Volkswagen, Jim, Grupo UMA con sus tres marcas, KTM, Husbarna, Gas Gas. Glucosoral que fue parte importante también para poder hacer este evento con esa magnitud de público que tuvimos, con ese halago de todos los pilotos que nos acompañaron para hacer presencia, para recibir su trofeo. Y muy contentos también porque tuvimos muchas sorpresas, muchas actividades gracias a nuestros amigos de Motik BRC que también estuvieron presentes y brindándonos ese alegórico participación de los pilotos, PP que también estuvo presente, Honda, Bósforo, SOS, marcas muy importantes que al final hacen que este evento sea grande, que sea muy importante para todas las personas, para todos los pilotos que nos acompañan y quiero que ustedes vivan a través de las pantallas que Pasión por las Motos lleva a ustedes hasta sus hogares, de lo que se vive del motociclismo acá en Guatemala. Quiero agradecer porque JMX School y su staff siempre está presente para poder hacer presencia en cada una de esas competencias y poder llevar a cabo estos eventos de calidad y de manera profesional para todos ustedes. Un cordial saludo, mi nombre es Juan Martínez. Hola, ¿qué tal amigos de Pasión por las Motos? Mi nombre es Marcela Melgar, el día de hoy estamos aquí en la premiación de la Copa MXGT. Gracias a Dios logré obtener el primer lugar y llevarme el campeonato en la categoría femenina. Quiero agradecer a mi papá que siempre me apoya y a todos los demás que me apoyan y creen en mí. Yo soy Marcela Melgar y vivo la Pasión por las Motos. ¿Qué tal amigos de Pasión por las Motos? Me llamo Freddy Salazar, estamos en la premiación de la Copa MXGT. Me fue muy bien, gracias a Dios. Logré un primer lugar en la categoría 85 y en la categoría 125. Quiero agradecer a todos los que me apoyaron siempre, a mi familia, a mi coach y a mi mecánico que siempre estuvieron conmigo. Gracias y yo vivo la pasión por las motos. Hola, mi nombre es Tabito López y corro en la categoría 65B. Quedé en tercer lugar y gracias a mis papás y a JPMX. Hola, mi nombre es Yamileth Carrera y pues soy representante de Motik BRC y la verdad muchísimas gracias y muchísimas felicidades a la Copa MX por este gran evento que estuvieron aquí en el Teatro de Lirio. Pues nosotros tuvimos presencia con nuestra tienda de Alpinestar y todo lo ética ya que estuvimos patrocinando todo el evento K-Holstreet con los ética. Y así como también tuvimos rifas donde la pasamos increíbles, ya después ustedes lo van a ver aquí en la nota. Esperamos que la sigan pasando bien y muchísimas gracias por invitarnos y siempre hacernos parte de este gran evento. Y muchísimas felicidades otra vez a Juanito, a Ani y a todo el team de la Academia de JPMX y felicidades a todos los ganadores. Hola, mi nombre es Matías Flores, corro en la categoría 65CB, gané primer lugar y les agradezco a todos mis patrocinadores. Yo vivo la oficina por las motos.